Música 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 Hello amores de mi vida, amores de mi melocotón ¿Cómo estáis, Morgi? Bueno ya Morgi, en el día de hoy te vengo como que a traer Como que Música Espérate, me estoy yendo Te voy a traer como que lo que ha venido pasando Después del hackeo de GMMTV Y lo que podría pasar y lo que no podría pasar Ok, Morgi Yo tenía un video de reacción parada pero debido a los Acontecimientos del hackeo, entonces mi reacción A Fish upon the sky, el capítulo final Quedará para el viernes, ok Porque mañana es noticiero bomba, si no estima mañana jueves Y mañana jueves, entonces Morgi, después del hackeo Yo recuerdo que muchos estaban angustiados Porque decían, porque GMMTV no se ha pronunciado Porque GMMTV No se ha dicho nada, ya había pasado una hora Del hackeo, según Juanse eso fue más tempranito O sea, fue como Uno dice que fue en la mañana, otro que en la tarde Juanse dice que le llevo el en vivo O sea, total, el día de ayer se hackeo y GMMTV No había dicho nada Todo el mundo estaba y GMMTV Y el fandom estaba alborotado Se parecían al meme de Mova Esponja Al meme de Drake y Jock Se los dejaré por ahí Es que Juanse y yo Ayer quedamos hablando como que hasta tardecito Y prácticamente dijimos Es que los fans tailandeses No le, como que, ok, se asustan y todo Pero no, como que No se preocupan mucho Porque Morgi, allá en Tailandia Ellos lo ven es por televisión Y después se lo remiran por Line TV Porque GMMTV es un canal de televisión tailandés Es como si un ejemplo ARCN aquí en Colombia O un canal aquí en Colombia de televisión Le hackearan el canal de YouTube A ellos como que Ok, me preocupo Pero es que mi fuerte no es YouTube Mi fuerte es la televisión Recordemos que GMMTV la única manera De que utilice su canal de YouTube Es para subir entrevistas, live Cosas X Que resumen después de que las ven por televisión La mayoría Y tras de eso Ellos comenzaron a subir sus series por YouTube Después de un tiempo Porque se dieron cuenta Que el fandom internacional existía Y lo subieron por ellos Pero el canal de YouTube de GMMTV Como que para O sea, para una empresa estilo GMMTV Que dominan son Line TV La televisión Y otros tipos de medios Allá en Tailandia Es como que Ok, me preocupa Pero no es mi fuerte No es que sea malo No es que sea bueno Si lo que estoy dando a entender Es como si a un árbol De muchas raíces Que le sobran Le evitaran una ¿Te explico? Entonces sí preocupa Y después de un tiempo Mandaron un comunicado Que ya están Como que resolviendo las cosas Y me dan risa Porque lo mandaron como dos horas después Y todo el mundo Pero marica GMMTV ¿Debería algo? Porque es que El único fandom Que está preocupado Es el fandom internacional Porque si ponte tú No recuperan esa mierda ¿Cómo quedamos nosotras? ¿Cómo quedamos? O sea, quedamos inserios Porque es como les explico GMMTV en Tailandia Simplemente Es Televisión Radios Light TV Las vistas que ven en YouTube Que 10 millones Que esto Que lo otro Son mochis Son a veces Hasta las propias fanáticas Tailandesas Que tú sabes Cómo son allá Y se ponen a reproducir 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 Porque quieren que lleguen A bastante Pero lo fuerte de GMMTV Es la televisión Entonces Por eso Es que te digo A ellos les preocupa Porque coño También es un canal De 10 millones de suscriptores Pero ese no es el fuerte De GMMTV Me explico Ellos le comenzaron A meter perrenque Al canal de YouTube Fue este año O después de Together Que se dieron cuenta Que el canal subió Pero el resto GMMTV Tenía hasta más Abandonante el canal Literal Se notaba Pero igualmente No te estoy diciendo Para mal Sin nada Si no te Te estoy dando a entender Que ok Todos los aspectos Aquí Segundo Hay muchas teorías Que dicen Que supuestamente GMMTV Como nunca dice Nada en contra del gobierno Muchas personas O personas más allá Quisieron hackearlo Porque Ellos estaban A favor del gobierno Esa es una vaina Que yo leí en los comentarios Y yo Uh Si No creo Porque fueron las mismas personas Que hackearon A Amy Rodriguez Que hackearon A Katie Angel Que hackearon A cual otro Creo que Hay otro canal De estadounidense Que se me olvidó Pero sé que es el mismo hacker Que ha venido hackeando Canales fuertes De 10 millones De suscriptores Ya hace poquito A mi al principio Me salen los videos Ya no sale ningún video Porque te voy a explicar Para donde se van esos videos El hacker O te voy a explicar Como se hackean Te voy a explicar Aquí en este video Como se hackeó Cuando pasan Este estilo de hackeos Este estilo de hackeos Es que pasan El hacker Pasan los diferentes Cortajuegos Del canal de YouTube Todos los canales de YouTube Van teniendo Diferentes niveles De seguridad Conforme van subiendo De suscriptores Y de reconocimiento Para un canal De 10 millones De suscriptores Es difícil Pasar todos Los cortafuegos O todas las barreras Que protegen Este canal Pero cuando tú Las logras pasar todas Literalmente Te llevas ese canal ¿Qué pasa? Cuando tú eliminas Todos los videos O salen que se eliminaron Básicamente eso pasa A una nube A una nube de Google O a una nube de YouTube Que es como que La papelera La papelera Que eso está ahí Por un tiempo X Hasta que se eliminen Y no se puedan recuperar Entonces ahora mismo Todos los videos De GMMTV Están en esa papelera Donde el hacker Las mandó Por eso es que YouTube Cuando hackean Este estilo de canales Te dice Y te manda Una carta Vamos a ayudarte A recuperar el canal Pero No estamos Seguros De recuperarte Todos los videos Porque muchos de ellos Son irrecuperables Hasta para el propio YouTube Porque el hacker Siempre deja un daño Siempre este hacker Se va por los videos Más vistos ¿Cuáles eran los de GMMTV? Pues los de Together Bueno los de todas las series De GMMTV Entonces Después de que Recuperen el canal Porque es obvio Que lo van a recuperar Recordemos que YouTube Está en un tiempo Donde está batallando Con TikTok Y no le funciona Que un canal de YouTube Grande Se vaya Como estilo GMMTV Que tienen más de 11 millones De suscriptores Entonces ¿Qué van a hacer ellos? Van a recuperar su canal Van a recuperar sus videos Porque esto es obvio YouTube ahí se pone Modo on fire Y por todos los hackeos Que hemos tenido en el pasado Sabemos que lo van a recuperar Pero no es seguro Que recuperen todos los videos Así que si no ves Algunas series Es por esto ¿Ok? Ya te conté Que habían rumores Que supuestamente Lo habían hecho Personas que estaban En contra del gobierno Porque GMMTV Supuestamente estaba A favor del gobierno Otras personas Que estaban diciendo Que supuestamente Alguien internamente Filtró la cosa Y yo Fuere Y fuere ¿Quién se está? Se metieron a mi casa No Entonces Básicamente eso En el comunicado De GMMTV Dijeron Marica No se preocupen Estamos arreglando todo Y yo les digo Si lo van a recuperar Muchos YouTubers grandes De más de 10 millones De suscriptores De 15 millones Han pasado por esto Y siempre duran Una semana Dos semanas En recuperación Pero eso sí También YouTube Te lo dice Muy probablemente También No podamos Recuperar tu canal ¿Por qué? Porque a veces El hacker Ya lo obtiene Para él Y si tú Después de que te abran O te manden Diferentes links De recuperación Por ejemplo Al tercero O al cuarto intento Quinto No sé cuántos intentos son No lo logras Recuperar El canal Se pierde Entonces por eso Es que YouTube Te dice Estamos Sí y no Porque esto es un ataque Los hackers Siempre son diferentes A los canales Siempre las hacen Diferentes Hay unos canales Que se recuperan Más rápido Que otros Entonces simplemente Es esperar Y no le den Dislikes A los videos No reporten El canal Simplemente Hagan Voz en Twitter En Instagram Para que YouTube Se dé cuenta ¿Por qué? Porque si ustedes Dejan dislikes Si ustedes reportan El canal YouTube O el algoritmo De YouTube Lo cogen Como un canal Malicioso Y más rápido Lo eliminan Así que Relájense Básicamente Ha sido todo eso Ya están trabajando Todo También les quería Explicar un poquito Cómo son las cosas De los hackeos Para que estén Más tranquilos Y más o menos Cómo posiblemente fue Porque esta es una red De hackeos Que se ha venido Dando en canales Grandes Y la historia Es que había Eso ha sido todo Les damos Los que nos quiten Este próximo video ¡Gracias!